Yo 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 Soy un egoísta porque quiero todo el juego No digas que no, tú seas sensato, sé sincero Aquí se habla de más, primo, vas al marejero Cállate ya, puto rapero Recoge mis monedas del suelo Todo te la suda cuando lo ves todo negro Bienvenido a la locura, ponte el cinto, chicos, let's go Abrete la mente, esto es pa' ti Soy el 666, vasco exacto Vivo en Madrid Ya no tengo NIF y ya lo dije el DNI Tengo al esceno en el puto beat Y joder, di que sí Aquí en el rap hay mucho Wyclef Gym Ciego me atrapo, un rato a saco con la weed Siendo un sensato, un atraco, me salvo a mí y a mis vatos Tengo al esceno que mal aparato, capo del SNIF Bla, 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 quita tus babas Ni con una ni con guapa arreglamos tu cara Quieren sellar rico y en pañales aún se cagan Quieren vídeos guapos y tienen mil taras Yo soy así por la loma nena, no valgo la pena Mi voz suena por tus putas venas llenas me envenenan Lloran tu muñeca, yo los llamo Cangrena Soy tu ángel de la guarda, hermano, escapado de la trena You know my name, you know my estilo Tu idioma en lo que fluyo yo en los vinilos Me sueltan frases que se creen, yo soy el anticristo Que voy con la cara mierda siempre inlisto, insisto Te enseño a rapear, ok, dame más kilos Te hablo en mierda pero en ti tranquilo Me gusta no saber qué te pasa y vivir con esa intriga Soy blanco y un n*** que digan que hay ritmo Lo vas a ver loco con entonación Te comiste un culo, estaba lleno de granos de cor Nadie sabe qué pasa en mi mente y en mi habitación Odio a la gente y pa' los míos en mi corazón Pa' ser el anticristo tengo cruces En Twitter no, en el mic que el mic se luce Estuve por las nubes por sacar mis aptitudes No por comer pollas mierdas que sois todos unos losers Harto ya de su mentira man Hardcore guapo al drag Mírame voy a explotar Salto tato a ratos que me escuche nada más Mis ideas locas flotan primo voy a vomitar Salto tato Salto tato 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 Gracias.